Bienvenidos a este curso de matemáticas financieras. Mi nombre es Augusto Ayala Ledesma y voy a ser su tutor en este curso. Soy ingeniero en sistemas por el TEC de Monterrey y maestro en administración con especialidad en finanzas por la Universidad Autónoma de Querétaro. La primera pregunta que normalmente me hacen cuando doy este curso es Oiga profesor, ¿las matemáticas financieras de verdad son matemáticas? Y mi respuesta es, mucho me temo que sí, sí son matemáticas. Por lo tanto, este curso está enfocado a desarrollar en usted un pensamiento lógico, analítico y ordenado así como aplicar una serie de fórmulas y métodos a la resolución de diversos problemas para obtener conclusiones sobre datos numéricos y poder tomar decisiones. Pero, todo esto enfocado a un factor muy importante en los negocios de hoy, el manejo del dinero. Y ustedes se preguntarán ahora, ¿por qué estudiar matemáticas financieras? Gerardo Gutiérrez, presidente de la Coparmex, comentó en una entrevista El 50% de las micro, pequeñas y medianas empresas y medio que se abren en México cierran en el primer año de actividad y el 75% en los primeros dos años. La mayoría de las veces cuando una empresa quiebra, cierra o fracasa se debe a malas decisiones financieras o lo que es aún peor, a la falta de conocimiento para tomar las decisiones financieras que son vitales para la supervivencia de toda empresa. Es por estas razones que es muy importante estudiar esta materia. Les deseo suerte en esta nueva aventura de su formación profesional.